Gary Nader es uno de los coleccionistas de arte más importantes del mundo. Gary Nader cuenta con el mayor número de obras de Fernando Botero, así como de Diego Rivera, Amelia Peláez, Wilfredo Lamb y entre otros, dentro de sus más de 1.200 piezas de colección. Además de su carácter coleccionista, también es un gran filántropo, presto a contribuir en toda causa humana que se le presente en el camino. El ejemplo de ello lo representa el haber destinado 90 de sus piezas de colección para una subasta cuyos fondos serían destinados a entender los duros efectos contra la pandemia. Gary Nader sintió una pasión por el arte desde muy temprana edad. Uno de sus eventos más significativos cobró vida a los 6 años de edad. Fue cuando su tío lo lleva a una galería de arte, y desde ese momento inevitablemente sintió un increíble amor por el arte, puesto que su padre, también dedicado a las galerías de arte, le abrió espacios para que siguiera potenciando este camino mediante la comercialización de obras artísticas, hasta llegar a hacerse socio de la misma. Posteriormente incursió en Miami, inicialmente en la prestación de obras, pero hoy en día, luego de su labor exitosa, lleva a cabo el proyecto Gary Nader Art Center. Gary aprecia bastante el arte latinoamericano, y este no entendía cómo era muy poco difundida y subvalorada en el mundo. Ejemplo de ello lo representa España, en donde apenas pudo apreciar hace bastantes años un dibujo del latinoamericano Torres García. Sin embargo, lejos de hacerle renunciar a sus objetivos, por el contrario le impulsó a trabajar con mayor esfuerzo para posicionar el arte de estas latitudes. Según la filosofía del coleccionista Gary Nader, el arte no es un negocio. Él señala que hay que disfrutarlo por su valor intelectual, aunque claro está, existe la posibilidad que lo que hoy adquieres, puede tomar mayor valor mañana, y así viceversa. Por otra parte, Gary Nader señala la importancia de apostar no solo por artistas ya reconocidos, sino también por artistas jóvenes y emergentes. Recuerda compartir el video y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Isaías Zavala, somos Galería Marino.